Somos primos hermanos Y nos queremos Hacemos una juerga Y en poco tiempo Somos primos hermanos Y nos queremos Hacemos una juerga Y en poco tiempo Prima Antonio con el teclado Hermano Nono haciendo el coro Y yo estoy en medio Aquí cantando para vosotros Prima Antonio con el teclado Hermano Nono haciendo el coro Y yo estoy en medio Aquí cantando para vosotros Somos primos hermanos Y nos queremos Hacemos una juerga Y en poco tiempo Somos primos hermanos Y nos queremos Hacemos una juerga Y en poco tiempo Tenemos por costumbre Estar cantando en la casa Aunque no tengamos ganas Siempre nos sale dentro del alma Tenemos por costumbre Tenemos por costumbre Estar cantando en la casa Aunque no tengamos ganas Siempre nos sale dentro del alma Somos primos hermanos Y nos queremos Hacemos una juerga Hacemos una juerga Y en poco tiempo Somos primos hermanos Y nos queremos Hacemos una juerga Y en poco tiempo Hacemos una juerga Y en poco tiempo ¡Riva! ¡Yazo! ¡Que bonito! ¡Riva! ¡Vamos! ¡Vamos! Lloro de noche Lloro de día Más metido preso No arruinó mi vida Lloro de noche Lloro de día Por un chivatazo Solo por la envidia El día que yo salga Se la verá conmigo Lo juro por mis niños Cuando lo vea por la calle Debí apretar un tiro Por donde me ha metido Lloro de noche Lloro de día Más metido preso No arruinó mi vida Lloro de noche Lloro de noche Lloro de día Por un chivatazo Por un chivatazo Solo por la envidia El día que yo salga Lloro de noche Se la verá conmigo Lloro de noche Lo juro por mis niños Lloro de noche Lloro de noche Lloro de día Lloro de día Más metido preso No arruinó mi vida Lloro de noche 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 Este es el nuevo single de Mequivo, el Macareno. ¡Arriba, ven a tu cuerpo! Macareno, bellao, macareno, bellao, macareno, bellao, ay, macareno, bellao, macareno, bellao, macareno, bellao, macareno, bellao, macareno, bellao, macareno. Ven, déjame con un vaso, entre los dedos, ya nada me cuarenta duro, y ser macareno, tiene mucha tabaco, y pa' su medicina, por eso que baja al paseo, a ver de lotería. ¡Arriba! ¡Arriba! Macareno, bellao, macareno, bellao, macareno, bellao, macareno. ¡Arriba, macareno! No menos de los pena, por la puerta aparece, sígueme con un litro de cerveza, ay, cuánto te quiere, los mayos comen bellota. Veas con las de un olivo, y ese refrán que dice mi primo, guapa no está bebido. ¡Arriba! Ay, macareno, no me va mal, te está quedando sin pelo. ¡Y eso! Ay, macareno, no me va mal, te está quedando sin pelo. ¡Arriba! Acaureno, bellao, macareno, bellao, macareno, bellao, macareno. ¡Acaurelu! ¡Hey! Yo quiero decirte Carmen, yo a ti te quiero Y tú te vienes conmigo En mi barrio desaparecemos Yo quiero decirte Carmen, yo a ti te quiero Y tú te vienes conmigo Y tú te vienes conmigo Y tú te vienes conmigo ¡Prépate en la ropa! ¡Prépate en la ropa! ¡No, no, no, no! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, 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 me coge la botella y los porborones, tocamos de puerta a puerta, tocamos de puerta a puerta Ay, 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 me coge la botella y los porborones, tocamos de puerta a puerta Papá, a mí me gusta una niña Pero su padre a mí no me quiere Yo lo he intentado por las buenas Pero va a tener que salir por las malas Y a mí me gusta una niña Con ella yo voy a hablar Mi papá llama la mamá Con su padre vamos a hablar El gitano no me quiere Dice que soy un drogata La vida da muchas vueltas Y no puede cambiar Esa gitana a mí me quiere Y yo con ella me voy a escapar Ay, no me quiera Ay, yo con ella me voy a casar Y por la buena yo lo he intentado Y por las malas primoceras Esa gitana a mí me quiere Y yo con ella me voy a escapar Con su padre que no me quiera Ay, yo con ella me voy a casar Y por la buena yo lo he intentado Con las malas primoceras Ya, yo con ella me voy ència A mí me gustó la niña, con ella yo voy a hablar Ay papá llama a la mamá, con su padre vamos a hablar El gitano no me quiere, dice que es un drogata La vida da muchas vueltas, y no puede cambiar Esa gitana a mí me quiere, y yo con ella me voy a escapar A mí me quiere, y yo con ella me voy a casar Ay por la buena, yo le he intentado, ay por la mala primocera Esa gitana a mí me quiere, y yo con ella me voy a casar A mí me quiere, y yo con ella me voy a casar Ay por la buena, yo le he intentado, ay por la mala primocera ¡Arriba! ¡Qué bonito! 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 ¡Qué bonito!